hola hoy normalmente no suele tocar estas cosas pero aparentemente es el día internacional de nuestro italiano favorito así que efectivamente es el día de pepino vamos a hacer mario 64 esperate un momento así era algo suyo pero bueno si es que hay un mod de usar a pepino nada vamos a poner al mario y eso pero antes habrá que bailar nada que hoy básicamente es 10 de marzo y han dicho a mira si lo escribes así aparece como mario y en otras y aparte lo que más importante de todo esto me apetecía hacer mario hoy y aparte que ayer no hicimos live stream así muy largo así que eso hagan hemos esto y después lo de siempre esa torre probamos que básicamente me apetecía pero puedo desactivar no espera te tenía que usar un comando en consola para poder bueno en consola en el chat para quitar el movimiento perdón porque es que si no la movilidad cambia ahora mismo soy wario técnicamente pero con la skin de pepino podríamos seguir por eso había que usar a pepino en lo suyo una cosa que se me ocurrió literalmente cinco minutos antes de la vez tiempo que estaba probando que funcionaba y esto y las cosas del pepino se llegará el tejado sí que se puede llegar al tejado hay monedas en el tejado pensaba qué iba a ser cuando si os acordáis por aquí había una isla que te dice que vayas cuando tiene 120 estrellas y esas cosas pero me he dado cuenta de esto este árbol de aquí está muy justo puesto para poder llegar a la puerta y poder llegar a la puerta significa poder llegar al tejado se puede llegar seguro es que básicamente ahora volverá por el momento la movilidad de pepino como pepino puede escalar por las paredes subía accidentalmente al tejado este y luego se me ocurrió poder intentar subir a lo mejor por la puerta pero aquí hay un cañón o sea que aún nos quedan estrellas secretas en él ahí tenemos que poder llegar pero hay un toazo buenas dime que tienes una estrella secreta o si no porque estás aquí que estaba mirando no estoy atrapado solamente estaba mirando la vista todos hemos encontrado esta estrella así que siento que debería darte la por tu ayuda y eso mario no veo ningún mario aquí pero 11 decimo primera estrella secreta o sea que a saber cuántas habrá no creo que sea un número impar así que por lo menos una más tiene que haber ahora bueno ya que estamos hay una moneda aquí que supongo que es lo que te da la pista de que a lo mejor puedes llegar porque estas monedas las llevamos viendo un montón de tiempo pero bueno también hemos visto out por el cañón que se tiene que poder llegar ahí arriba a ver a ver los ángulos del cañón siempre me engañan así que más arriba anda mira la estrella la estrella es hasta ahí la de la que podemos ver en el observatorio era un poquito más abajo tenía que tomar alguna media referencia hay algo encima del tejado del todo creo también me ha parecido verlo mira la ventana ya que estás cuál ventana había unas ventanas por el lateral pero no sé si te referías a eso a ver qué referencia tomo la nube blanca aquí más o menos que cambia el color estoy apuntando ahí y un poco más arriba voy a morir voy a morir muy fuerte lo estaba lo estaba viendo venir si mueres aquí donde te respondían claro tiene sentido vale una lástima ah tenemos que volver a subir un segundo eh hemos subido ya no que tenemos que hacer el nivel también ya que estamos subamos así más fácil pepino sube más fácil a los sitios pero bueno el cañón las físicas del cañón no cambiarán por haber puesto la movilidad de pepino ¿no? supongo que no ¿no? vale estaba apuntando antes yo creo que a esta altura un poco no no puede ser creo que estaba apuntando a esta altura apuntaré a esta altura hay una vida como se supone que voy a llegar ahí arriba salta buen pepino a lo mejor es una de esas cosas que en realidad tengo que apuntar un poco más abajo porque al fin y al cabo si llego al punto más álgido del arco dejo de avanzar hacia delante y o hacia arriba quiero decir tiene que haber algún ángulo justo seguramente para poder hacer esto a ver espérate un momento más fácil que somos pepino se me olvidan los movimientos que poseemos pero necesito correr esto eso es vale ya está más fácil a lo mejor de todas formas en realidad esto no se supone que hay que hacerlo con el cañón y es un asunto como cuando hicimos el nivel ese que no había que hacer la estrella con el cañón y yo me empecinaba en que a lo mejor había que hacerlo con el cañón estamos pero no estamos por tener que caer hacia abajo del todo otra vez es un fastidio me pregunto cómo se hará si no a lo mejor sí que es con las 120 estrellas eh pero y si no a ver si disparo todo lo arriba posible no pero definitivamente la altura la tenemos me falta la distancia para adelante es un poquito más bajo del máximo de altura me dispara ahora mismo lo máximo que puedes no quiero tirarme media hora con esto igual la gorra de volar pero no hay ninguna gorra de volar por aquí es muy difícil de calcular y no estoy seguro que esta sea realmente la respuesta ah quédate arriba pepino escala pierdo velocidad escalando lo cual no es realista pepino no debería perder velocidad al escalar pero esto tiene que ser aquí eso de tener que mirar al sol o no se que cuando tenía 120 estrellas ¿verdad? no recuerdo mal si correza 120 estrellas y rezas a la estrella mirando para arriba algo bueno pasará a lo mejor esto activa a lo mejor esto activa una gorra de volar de alguna forma y entonces es como puedes llegar hasta ahí que desgraciado como he mirado sin las 120 estrellas me pegaban no me acordaba de ese detalle vale y alrededor del todo no hay ningún cañón no hemos mirado todo alrededor pero bueno vamos a volver a subir ahí otra vez lástima que me he caído al agua y pepino en el agua ¿pepino ha estado en el agua en su juego alguna vez? no yo creo que no no sabemos realmente cómo reacciona en el agua pero aparentemente no nada muy bien salta vale espérate un momento métodos alternativos de pepino las ventanas estas no son nada ¿verdad? ok parece que no por si acaso hace un doble salto ya hubiéramos notado si se puede atravesar o no esto va a ser un problema demasiada velocidad a veces solo hay una ventana está justo detrás del TOAD vale a ver teoría casi llego hay un... a lo mejor hay una gorra de volar a porras corre pepino se tiene que poder llegar esperar un momento esto seguramente no debería estar haciendo para nada he rebotado muy pronto si es raro que pidan 120 cuando el total se supone que son 130 no tengo que darle a saltar ahí siempre lo doy a saltar o sea que seguramente estoy haciendo cosas 100% fuera del orden y solamente por ser pepino no se porque a veces tengo más velocidad ahí que otras me he equivocado de botón ufff esperar esto lo estoy haciendo absolutamente para nada tengo que saltar un poco más arriba a lo mejor tengo que esperar más porque le doy al B si no vale estaba intentándose a lo mejor después del salto puedo hacer otro salto no 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 tiene sentido lo único que puedo hacer es la carga obviamente ni de coña pepino sí que no tiene daño por caídas no me había fijado como en el juego eh qué parte de correr por la pared no has entendido salto súper pronto no sé qué estoy haciendo con mi vida creo que cuanto más cerca de la pared mejor demasiado cerca de la pared hay una tubería ahí arriba obviamente o sea que tiene que haber otra forma de llegar hasta ahí a través de esa tubería tendría sentido pero qué parte de que somos pepino no habéis entendido mmm pierdo mucha inercia a lo mejor tengo que hacer el empujón más pronto aunque parezca no sé por qué ahora me freno tanto y antes corría más rápido por la pared jodió hagamos cosas de pepino solamente un par de veces más me gusta llegar a sitios donde no quieren que vaya no entiendo ahora estoy cada vez llego más menos lejos vamos ah tío por favor solo quiero ver qué hay solo quiero golimmear si hay una vida en el tejado tiene que haber alguna forma de llegar no pero es que a lo mejor es con la gorra de volar tiene sentido que definitivamente hemos visto que hay una gorra de volar ahí espero no haberme perdido otro secreto simplemente aquí por el jardín mucho más obvio que realmente sea la forma original de llegar hasta aquí mira no sé cómo lo hice pero antes casi llego estaba un pelo ah ahí nos echó el salto primero solo un par de veces más tarde a lo mejor lo estoy haciendo al revés del mundo ah ah sí vale esperar creo que lo tengo es casi la máxima altura está irónicamente medio tío justo para un pepino cosa que definitivamente no existía cuando crearon estos este mod ala como porque ahora me choco pero somos pepino hay que romper los niveles no tienes a que irse o algo así en los mods no no tengo a nadie que pueda volar ni nada por el estilo que seguro que existe mario 64 uno de los juegos estos que casi no tiene mods apenas tiene prácticamente de todo solamente hay que buscarlo pero no es una cosa que se me había ocupado lo que ha ocurrido ah lo dejamos pero no sé si podré resistir la tentación de intentar ver yo fuera de cámara lo que hay ahí arriba ay coño a lo mejor hay chetos de estos para saltar más alto pues tienes razón hay varios chetos que están incluidos en el propio juego o sea la versión de pc por llamarla de alguna forma vamos si no lo consigo en tres intentos más esta no contaba he girado la cámara completamente al revés lo cual no ayuda miro a ver si hay algún cheto de saltar más alto pero se tiene que poder llegar vale ya sé una cosa que estoy haciendo mal tengo que saltar lo más cerca de la pared posible porque literalmente empiezo el salto más arriba el problema es este que me choco si no fuera por eso voy a ver si hay algún moon jump tío no no te caigas por lo menos tío salta por favor espera un momento experimentación fuera de el sitio peligroso vale definitivamente conservo el movimiento conservo la velocidad cuando hago el empujón este para adelante por favor es si lo que va a hacer muy en el borde no tengo por qué estar mirando a esa pared no no tengo por qué estar mirando a esa pared esperar que lo tengo he dicho que lo tengo jope chetos los hay mods tal vez a puedo nadar más rápido pero no sé si eso me servirá de nada no settings a lo mejor no hay eso que decís a lo mejor del moon jump que es un cheto típico sabes así del mario a lo mejor en emuladores pero esto no es el emulador irónicamente creo que no está seguramente haya que bajarse el mod aposta o algo así como lo de nadar más rápido no parece que sea simplemente algo que pueda cambiar puedo cambiar de interacción entre personajes si estamos multijugador pero ah creo que me sirva de nada pero lástima una vez más ahora voy y lo hago perfecto no 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 del todo como demonios llegué antes más arriba no pero nueva teoría así que creo que darle antes no hay que darle después no no si es que estoy ahí no no esperar que le pilla el truco que demonios se ataque le veo saltar antes de agacharme no parece como que pudieras llegar definitivamente no 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 tengo un problema puedo dejarlo cuando quiera tenemos que hacer un nivel por cierto que seguramente tenga plataforma complicado no puedo dedicarle una cantidad de tiempo infinita a esto pero quiero saber que hay ahhh pero de todas formas no hay huevos de hacer esto de forma normal verdad iba a decir mario pepino que haces ah bueno quitemos movimientos he llegado más arriba esta vez y no se que he hecho diferente vamos a quitar el movimiento de pepino pero seguiremos con el personaje lo siento pepino lo hemos intentado hagamos el nivel pero que coste que definitivamente hemos llegado hasta ahí arriba porque seguro que se puede vale no es por aquí es por aquí había que hacer un nivel de volar también no o sea por volar quiero decir creo que esta era el nivel de las nubes el que nos tocaba que es a través de la ventana y no a través del cañón doce creo que es el doce vale pepino en las nubes ah no más abejas porque tantas abejas esto es culpa del mario galaxy lo sabéis no que introdujeron abejas en el mundo de mario no sé si antes había pero da igual supongamos que sí y ahora de repente tenemos que enfrentarnos a abejas en casi todos los niveles oye bomba no seas una de esas bombas que hablas y me activas un cañón no porque supongo que va a ser útil aparte como consigo esa moneda roja hey mario creo que te equivocas bueno huerte otra vez más he venido aquí para coger el tren a la ciudad cupa pero un momento estas nubes son amarillas no será referencia al mario rpg no eran las nubes así como amarilles cas en la ciudad de geno no malo 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 no sé qué a la ciudad cupa pero la estación está hecha un desastre vamos parece que tendré que explorar otro lado eh si te vas a quedar aquí una pequeña pista he oído que la gorra de volar está escondida por aquí y supongo sospecho que esos zoom voladores tienen algo que ver con ello pero puedes encontrarlo tú mismo vale eso es bueno ya era hora por cierto dios que zoom voladores hola perro las monedas rojas están bastante desperdigadas como siempre oh no esos tipos de plataformas no me caen extremadamente bien creo que he visto unas dos estrellas ahí arriba y no sé de que zoom voladores dice pero vale y de nuevo bombas gigantes otra vez aquí tenemos 15 monedas para empezar así fáciles como consigo esa moneda roja sin coñas tiene que ser volando por narices eh ah no pensaba que estaba entre medias de dos no es que es lo que tengamos que hacer ahora pero bueno pensaba que estaba entre medias de los dos pétalos ah mira esos son esos dos son los zoom eh deslizando no deslizándose como cuando te balanceas balanceándose a través de las nubes no me dicen muchísimo pero balancín es eso así que será por ahí la estrella a lo mejor es esa caja o a lo mejor es arriba del todo que es lo normal maravilloso pues vamos hay muchas monedas que están en sitios muy bastante cabronías perdone señor déjeme pasar gracias quiero golinmear a ver que hay aquí anda mira goombas ahí también que han atravesado siempre en todos los niveles aquí hay algún comba que atraviesa el suelo o se cae de la plataforma y acaba ahí eventualmente hostia el plataformeo de este nivel menos mal que esto gira de forma lenta pero me han engañado pensaba que iban a girar unos y luego los otros pero no giran unos y luego los mismos o sea estaba esperando a que giraran los otros para continuar y si a lo mejor puedo continuar más allá del túnel y no lo he intentado imaginaba que sería solamente decoración pero por probar esa es decoración es raro estar con pepino con la voz de wario pero vale tenia que haberme fijado que giraba y que no seguimos teniendo el ligero problema de no querer saltar cuando estoy en el borde y directamente ir al barranco eso siempre mola anda mira monedas azules porque no he venido por aquí que es que además es por donde hay que ir a lo mejor dijo crees que poder no sé si puedo rebotar en la cabeza del enemigo pero había que intentarlo siempre está todo a un doble salto nunca un salto normal de la vida vale por cierto deberíamos intentar conseguir y al plataforma de este nivel es mínimo rainbow un road ya vamos de dificultad crees que eso será algo a ver cómo es eso sitios secretos para encontrar cosas y esa moneda roja de ahí este nivel va a ser complicado hay más sitio para apoyarse que en otros que hemos hecho recientemente es a lo mejor parece menos difícil que el último nivel que hemos hecho pero no sé lo que decirte estos saltos me va a pasar esto mucho no pepino al infierno eso te pasa por robar protagonismo a otros personajes italianos si solamente tuviera la movilidad de pepino de verdad esto no pasaría ostia tengo que intentar hacer alguno de estos niveles literalmente con pepino con sus movimientos seguro que los rompe de formas bizarrísimas algo vertical pues hace el super salto vale bueno de todas formas creo que a ver antes de nada plan de acción creemos que puede estar ahí o más probablemente quieren que suba hasta ahí arriba no haberéis visto una gorra de volar por aquí porque a lo mejor debería ser eso lo primero que debería hacer ¡eh! ¿qué hay aquí encima mío? puñete las abejas te estaba viendo pero ya estaba en primera persona bueno más o menos primera persona que le den vayamos pa'lante como detisto a las abejas de verdad en este juego normalmente dan y no importan pero se ha puesto debajo mío para no poder hacer el doble salto uy que pronto he saltado esta era de prueba no sé frenar como se frena tío la voz de Wario además está extrañamente baja esto no está funcionando la culpa es de las abejas seguro eh aquí hay algo sólido aquí dentro hay algo sólido anda me cago en eso me pasa por tocar ah crees que el tercer salto me podría llevar a una plataforma de estas alejadas como hago esto encima con la las puñeteras abejas estas me van a buscar la perdición eh no puedo hacer nada contra ellas probemos por la izquierda otra vez probemos por la izquierda otra vez vale es cada dos plataformas creo que este camino es más fácil pero necesito no acercarme a los bordes de las plataformas que las carga el diablo necesito más espacio del que pienso de que necesito siempre cámara yo también podía frenar anda mira si los he podido intentar llegar a esa plataforma si vuelvo a fallar ese salto intentaré ir para adelante en lugar de para atrás ahí ahí tiene que haber algo esto es lo peor es el camino de vuelta seguimos con la cámara clásica sí por ahora pero cada vez estoy más cerca de intentar poner una cámara que gire a donde yo quiera que gire que es una opción que tenemos disponible pero aún no aún no ha llegado el momento lo bueno de solamente hacer un mundo por día es que no pierdo la paciencia muy rápido si a lo mejor intentara hacer varios mundos en el mismo día a lo mejor hubiera dejado ya vale espérate un momento vale de repente y porque si cambio de planes que hay por aquí por la izquierda y de nuevo solamente gira una de las plataformas lo cual es casi más desconcertante no sé nunca cómo poner la cámara oye que ganas me tenía ese a lo mejor esto me recuerda a la montaña esta voy a hacer del Mario 64 uuuu interesante lástima no haber encontrado la bomba pero si tuviéramos gorra de volar más cañón eso siempre es una buena forma de hacer las cosas pero la dificultad general que tiene este mod no creo que me permitan la libertad de poder volar más un cañón eso es demasiado por cierto creo que he visto otra estrella ahí arriba míalo como se supone que llegamos ahí desde el cañón tenemos que volver a apuntar tenemos que hacer otra prueba de puntería pues la hemos cagado que es lo peor que puede pasar a la faucet del bicho no por favor no le des de comer al rt esperaba el triple salto cuando no ha hecho el triple salto no he tenido tiempo para reaccionar y como frenar frenar no frenamos pues ya está condenado esperaba contrarrestar en el triple salto por amor de oye esa no valía devuélveme la vida no tengo percepción de profundidad eh nací sin ello se ha oído el segundo salto bueno se ha oído la voz de wario está extrañamente súper baja pero el segundo salto ha sido más bajo que el primero a ver si no este ángulo mejor que el otro no es que sea ideal pero sobre todo por en cuanto tío que cojones es esto está mañadísimo si ese plataformeo no es difícil pero es empezar el salto extrañamente ahí súper atrás no sé qué cámara poner y estoy suponiendo que no me dejaban las alcantarillas que eran muy grande ninguna otra estrella oculta pero bueno ya veremos ya veremos casi hubiera preferido el mundo de la lava porque tantos por lo menos de la lava a veces te puedes recuperar aquí con tanto muerte de una está la cosa regular probemos desde el frente otra vez pero por qué tienen que ser los altos tan justos pepino date media vuelta no hagas el giro tonto de los huevos gracias y como hagas el giro ahí me muero tengo que poner cámara frontal no voy a poder ver con los pilares vale y ahora que estamos aquí estos son los dos misteriosos creéis que será la caja esa no las cajas hay una moneda roja y ya está verdad ok ok huyamos no sabía que podían hacer esto los goms primera noticia oh no oh no oh no oh no tengo que hacerlo nooo puede que si uuuh moneda roja no plano inclinado en el zoom pero no he visto dónde podía estar lo de la gorra a lo mejor es la plataforma esa de abajo esto podría haber sido una vida como detalle más sucumbas en el suelo uuuh la inercia como funciona como quieren que llegue hasta eso hasta esa vida de ahí explícamelo dios las monedas rojas de este mundo van a ser complicadas tener que recorrerse todo este mundo de una va a ser entretenido cuanto menos a lo mejor a lo mejor originalmente parecía que el plataformeo aquí iba a ser más sencillo que en el mundo anterior pero puede que no me voy a dar esa primera impresión así al ver el nivel he encontrado la tubería donde está que desgraciados creo que tengo que subirme a la cabeza de dichos no se me había ocurrido porque eso tiene que ser la la gorra ah por cierto coge la estrella y huye un momento como 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 con la gorra de volar por cierto como llego al tipo ese para poder activar el cañón no se como llegar a la especie de edificio ese amarillo misterioso pero bueno mira he conseguido la primera estrella que sea la primera vale vuelo en plataforma hacia la jaula la jaula es donde acabamos de ver esa estrella ahora donde está la plataforma hay un goomba ahí creo que esos son los goombas que atravesaron el suelo antes amma amma eh vale lo he encontrado esta es la plataforma supongo que ahora me dirás algo nuevo no? hey Mario bla 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 no me dice lo mismo de antes ah pero tenemos que coger la gorra de volar eh y la estrella oculta en la gorra de volar vale sorpréndeme que camino tenemos que seguir aquí porque no va a ser tan fácil aparte estar lleno de abejas casi no hija de perrilla deja de hacer eso am esto está cerrado esto es no está cerrado ah pero creo que me tengo que bajar aquí una cosa que a lo mejor me arrepiento de hacer vale si me arrepiento de hacerla esos agujeros parecía que había una plataforma debajo pero era era simplemente para que no viéramos lo que hay dentro vale entendido bueno no es que el camino hasta allí sea difícil la esquina opino con voz de Wario ya es porque realmente es es una skin no es que sea un bueno puedes poner los movimientos del personaje pero eso es otro modo aparte extrañamente no es parte de lo mismo por dios menos mal póngate la abeja oye y si vuelvo y si me quedo montado en la plataforma y continúo camino que pasa pero es que esto es un buen sitio para bajarse bueno gracias porque la a lo mejor no tenía que bajarme yo aquí la próxima vez intentaré quedarme montado vale problema joder por dios no te puedes agarrar al borde de estas plataformas uff hay que hacer tres escalones de una dios cámara no me hagas estas cosas eso era yo dándole al botón de salto lo juro nada más que por experimentar vamos a quedarnos montados en la plataforma a ver a ver a dónde para a lo mejor a lo mejor no hacía falta que me bajara ahí dentro pero la impaciencia y la posibilidad a lo mejor de haber aterrizado en la plataforma de arriba en lugar de la de abajo si es verdad el Wario Land 3 Wario era blanquito del traje uy cuidado claro que técnicamente puedo cambiar el color que quiera le he puesto blanco porque pepino pero vamos técnicamente en el Pizza Tower puedes cambiar el color del traje también a ver sorpréndeme a dónde vamos a parar es que mira la plataforma se está intentando macho a lo mejor esto me acaba tirando a mi muerte o algo así o vuelve a su punto original no pero entonces subir ahí arriba será otra estrella distinta sí 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 estamos yendo aquí por lo menos activo el cañón para luego oye ah da igual cuando hablo contigo la plataforma se para creo que sí se para preparar el cañón para ti bueno no tiene importancia hemos perdido la plataforma ya no no esa plataforma no se ha parado eh ha seguido viaje bueno para la próxima vez lo sé pero entonces ahí dentro qué hay a lo mejor puedo llegar aún esto no es el espacio más grande para hacer un salto largo nada lo he intentado pero nada es que en cuanto toca el borde dice no al barranco no no puedes hacer nada más tengo curiosidad por saber qué hay dentro de ahí porque obviamente la caja es si me quedo en la plataforma pero o la jaula que es donde supuestamente tengo que engañan un montón las abejas y por qué ahora tengo dos voy a intentar hacer esto esto tiene que ser algo casi por amor de el giro el giro tontuno este es que todas las veces me pilla no consigo evitarlo jamás este sería el ángulo perfecto para ver las plataformas el único problema es la nube no puedo no puedo hacer nada aquí lo acabo de ver lo acabo de ver más arriba hay bloques de hay bloques de volar necesito la gorra de volar o sea que ni lo voy a intentar había escaleras con bloques de volar igual que había escaleras con bloques metálicos en el otro nivel los bloques de invisibilidad no me acuerdo creo que los metálicos de los verdes o sea que no puedo no puedo continuar aquí dentro ahora intentaré poner la cámara de cerca que podía haberlo hecho también para mostrarlo porque se ha visto durante dos frames a lo mejor oye de dónde sales tú está bueno su calavera casi me me la quiere hacer no se va a rendir pero había unas escaleras lo habré soñado he visto bloques de volar ahí arriba lo juro el ángulo de cámara no me ha dejado verlos lo he intentado pero estoy seguro que he visto bloques como de volar transparentes todavía obviamente de todas formas tendremos que volver ahí dentro ya volveremos no me digas que la abeja está dentro de mi rango todavía por dios dime que no está dentro del rango cómo no va a estar dentro del rango por detrás abejas con rango ilimitado lo sabías que lo sabía al infierno de las abejas al infierno de las abejas no falla porque no podemos exterminar por lo menos la que está en la flor antes de meternos en la cosa que vuela pero esta estrella no tendría que ser la que me está dando dificultades por dios esto es el jefe no es la puerta no me puedo creer que no me sepa el mapa todavía como iba diciendo las abejas no sirven para nada y habría que matarlas a todas es básicamente lo que nos tiene que quedar claro de esta situación se me sigue haciendo rara la voz pero adelante no es terminado a esta abeja va qué es lo peor que puede pasar no lo hagas no lo hagas vale ahora la segunda y más cabrona uno de estos días no consigo predecir el movimiento casi nunca aparte como son esparias epidimensionales no sabes dónde están mirando en realidad nuevo ángulo de cámara no creo que se ha visto una cosa roja ahí durante un momento salvo que sea una moneda roja tiene que ser lo que yo he dicho de los bloques pero bueno luego lo tendremos que ver vale ahora hagamos este plataformeo que honestamente no es difícil pero si me quedo hablando contra el con la bomba así no 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 cuánto tiempo tardará esta plataforma en desaparecer suficiente no parece que sea como el mundo de los fantasmas que en 0,5 segundos ya estaba queriendo irse vale vale y ahora anda mira nos entregan a nuestro objetivo directo o no del todo luego baja pensaba que se iba a parar incluso ahí venga tómala o directamente darme la estrella dios vale esta era la fácil pero bueno si la siguiente es la del cañón sabemos hacerlo también escalada en el castillo vale ahora tenemos que hacer lo mismo que acabamos de hacer la plataforma debería volver a estar ahí perfecto excepto que antes de eso necesito volver aquí arriba y coger la gorra esta vez sí creo que cámara de atrás va a ser mi método preferido para hacer esta cosa vale vosotros dos específicamente tú o quieren que utilice el bloque míralo porque tenéis que tener la cabeza tan redonda bueno si fuera la redonda sería menos problema es esos ángulos esos picos misteriosos no la madre que le echo esto va a ser más complicado y porque a veces no bajas del todo como bajaste antes no solamente va a aplastar menos como habrán programado esto si estoy encima suyo subes estoy debajo baja pero no siempre a ver no te muevas no si te mueves moverse es morir vale ahora lo ves es que si en cuanto me muevo pillo un ángulo de esos que me hace deslizarme habrán hecho que actúen como bus parece que se mueven parecido sí podría ser uff frena dios como detesto la inercia que coge a veces la cosa es no tenerle miedo oye y si lo intento contigo parece que los dos subís hasta el infinito o sea que ambos deberían entregarme hacia mi objetivo ahora anda mira una vida no mira tienen un límite de altura a ver esto es peligrosísimo ¿lo ves? malditos caraconos ¿por qué tenían que tener el ángulo perfecto para deslizarse? me estoy pasando de rosca ya quiero hacerlo rápido y luego las pagamos nuestros delitos hostia ¿lo ves? porque he hecho el triple salto ahí cuando era en la siguiente plataforma cuando hay que hacerlo yo solo quiero una gorra de volar que ni siquiera te crees que han puesto aquí sitios para poder volar o sea desbloqueamos la gorra pero realmente no la vamos a poder usar uff uff ahora es cuando podrías hacer el triple salto pero bueno el otro swamp está más cerca de mi objetivo de todas maneras acepta la no muerte y ya está tenías que girar oye que estoy en casa no esperaba que pudieras bajar hasta aquí ese es su límite que ya nadie acepta lo de decir que estás en casa que es esto salta por dios no me empujes no me empujes no me aplastes a ver no ni siquiera me he movido pero como no está en el centro centro suyo no estoy a salvo porque se gira él me lleva a su pico este lateral son los de los laterales los que son el problema ahora mismo estás perfecto uff ya era hora que sigo teniendo una vida solo parece que no hay formas de morir aquí fácilmente yuuu coge las monedas rojas oye había solamente estrella de monedas rojas aquí o había esto la estética es la del nivel de antes dónde está antes de nada dónde está el interruptor no acepto esta vida a regañadientes cógela no sé dónde ha aparecido ah oye esta música de qué es y creo que ya la habíamos oído antes no no tengo que hacer el triple salto no es que hace falta moverme cuando lo hago dime que el interruptor no está por ahí arriba y la he cagado esto es música del Sonic por cierto Sonic Adventure Windy Valley me parece ya está la distancia justa para no poder llegar ea pues exploremos pero cojamos las monedas rojas pero yo pensaba que me iban a dar el interruptor lo primero y aquí no veo interruptor es otro mini nivel que explorar no esperaba que funcionara pero mira no me voy a quejar qué bien medir las distancias ay el agua me odia igual que los planos ligeramente inclinados no sé por qué no puedo salir lo has intentado pero no ey vale a ver monedas rojas eh quiero volar aunque sea utilizando métodos alternativos vaya déjame volar vale lo primero es lo primero tendremos que ir por el agua a coger esa moneda roja pero como vaya ascendiendo por el nivel no voy a olvidar de ella el ancla es sospechosa ya no sí pero ahora después ¿cuántas monedas llevo? cuatro primero voy a explorar la parte baja del nivel y luego he visto que plataformas por arriba ahora subimos espero que no haya monedas aquí muy a ver hay bloques de volar a lo mejor podría ir para arriba si me deja algo abajo ya lo cogería a la vuelta ¿no? cuando podamos volar que seguramente esté un poco pensado este nivel para volar tal vez idea loca pero podría funcionar gira eso es vale en ese edificio no hemos estado pero por lo demás hay que subir por el ancla y ahí arriba vale no vamos a ir por el ancla ya luego si eso si eso ya bajamos otra vez pero ¿cómo llego al ancla? a ver ¿cómo llego al árbol para empezar? eso es y ahora ¡eh! que hace viento pensabas que iba a ser tan fácil ¡eh! vale en esa puerta no parece haber nada a lo mejor lo cogió ya pero ¿dónde está el bicho ese que te lanza? a ver ¿cómo les gusta esto? que calcule los saltos con las cosas de subir no no fuego anda mira ahí en el barco barco ahí en el globo va a haber algo hablando de barcos mira barco hijo de... casi lo hago por lo de hecho casi contra el techo del ár ¡eh! 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 ¡hijo de perrilla! vale saltar es morir difícil esquivar a ese enemigo volador entonces ¡uh! no me lo esperaba que el viento me afectara tanto tanto pensaba que podría contrarrestarlo simplemente moviéndome para esa dirección pero en cuanto salto mira no he dicho nada aquí si lo he medio contrarrestado no iría suficientemente rápido o sea que la intuición no se equivocaba pero a la vez sí pero sí, sí no va a ser fácil mira que han puesto tarde la gorra de volar pero aún así no lo van a poner fácil estamos ya en los casi últimos niveles miedo me da ver como es el último último nivel del todo ¿sabes? pero sí la cosa ya empieza a no ser sencilla un momento no tengo que saltar definitivamente si no como quieren que llegue experimento experimento fracasado ni siquiera puedo agarrarme ahí mientras no caiga en el fuego sabemos que por lo menos cuando estás planeando dando vueltas no te afecta el viento pero da igual si rebotas en la madera hay cámara por favor ¿cómo coño hago este salto? es que mira la ¿cómo coño hago este salto? lo he intentado ¡oh no! madre mía me ha salvado la esquina ¿cómo hago ese salto? tengo que hacer un triple tal vez cuando voy así hacia delante puedo contrarrestar en el primero pero en el segundo no uff qué cabronías una de estas me va a pillar el fuego ya lo verás no habrá algún punto aquí extraño en el que no haya viento eh no joder esto es anda mira una moneda roja ¿cómo? 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 estoy totalmente seguro que hacer? espérate un momento ya vale creo que tengo una pequeña idea en lugar de intentar ir contra el viento si voy a favor del viento pero me muevo lateralmente o sea empezar desde abajo en lugar de desde arriba al salto no sé por qué estoy empezando arriba pero si es un poco antinatural empezar desde aquí e intentar hacer en diagonal en lugar de hacia atrás pero tendría que intentar hacer un triple uff puede pero ya veremos me gustaría sobrevivir una caída más siempre me puedo meter al agua para regenerar la vida ahora que lo pienso pero luego me cuesta salir igual quieren que vayas al globo no, 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 ni de Blas no, espero que no esperaran que tuviera la gorra todavía aquí y hubiera que usar la gorra en esa altura no, no, no puede ser es obvio que necesito volver a desbloquearla que esté esa moneda roja no sea una pista de que tengo que ir por el lateral de forma extraña, ¿no? me he movido literalmente porras bueno, mira, al final me curaré con el agua pepino pepino este no es el nivel para ti sin tus movimientos normales quiero decir solamente por intentar ser un mario por un día vas a fracasar como es que, dios, este salto es criminalísimo, no comprender yo que se espera de mi intentaré en doble salto solamente intentar corregir mi posición con el viento es... una cabronada bastante gorda dios, me voy a quedar aquí atrapado por el resto de los días vamos a hacer Ace Attorney de todas maneras o sea, me da igual a la hora que terminemos hoy el otro día tuvimos que hacer el live stream más corto y lo hacemos más largo pero quiero llegar al punto de control del caso hoy cenó con el sol salto lateral, le he intentado el salto lateral, no funcionó pero de nuevo no funciona nada porque no sabes girar en el sitio inmediatamente tienes que hacer la media vuelta esta tonta que no vale pa' na' esto quiero que hagas esto, 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 esto no, no, no he intentado hacer el girillo, no, has visto lo pequeña que es la plataforma es que no consigo quedarme ahí un salto largo no querrá, no, no puede ser espero que el método de planear dando vueltas casi funciona ojalá hubiera funcionado ahora mismo si no toco nada esta es la velocidad a la que me lleva irónicamente cuando ando hacia adelante el viento no me lleva voy más lento pero en cuanto salto me lleva un montón joder, que hagas el giro cerrado no abierto, macho que todavía estoy intentando calcular a ver como mierdas lo hago ni siquiera he saltado pero no... voy a tener que intentarlo sin pensar mucho y que sea lo que dios quiera voy a intentar otro salto lateral, es lo que había decidido antes de que volviera a hacer el giro tontaco ese ah, maravilloso y en la dirección estropea este salto es muy complicado wow el viento ese es lo peor y además que la cuesta también me ofrece algo de resistencia y no mejora la situación en la que estamos ha funcionado no habrá más viento por aquí, ¿no? si el caso es que al final pensar es de tontos uff, no, 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 uff porque... pensaba que a lo mejor el viento me podía quitar del agarre vale, ¿dónde está la...? ¿dónde está...? vale, ¡no! esta vez no, satanás un momento, ahora estoy contigo pero lo primero es lo primero has conseguido la cosa de volar ¿quieres guardar? vaya que sí sal de ahí en cuanto salgas de la puerta hablaremos tú y yo no te atreverás había una moneda roja ahí arriba, por supuesto o no no habríamos visto ningún cañón por ahí, ¿eh? oye, ¿y qué ha pasado con la música? había dos monedas rojas, bueno ahora debería poder llegar volando la gorra era la de Wario y blanquita, claro supongo que se regenerará la música ahora dime que hay un cañón aquí arriba y a lo mejor una forma más fácil de subir ya que estamos... ¡hombre, mira, viento! con lo que a mí me gusta no, no hay ningún cañón, bueno 5 si hay un cañón santo dios creo que esta era la forma fácil de subir no, pero ese camino tiene que estar para algo a lo mejor sin la gorra de todas formas no puedo llegar no, se hubiera podido llegar, seguro a lo mejor calculándolo muy muy bien pero a lo mejor se podía haber llegado ah, por lo menos la cosa mejora ahora, no me he olvidado aquí hay una moneda y... ahí está la estrella del final lo cual no es una moneda oye, ¿esto será el límite del mapa? no, puedo irme a las montañas aquí como los locos no esperaba esto este árbol está solamente a mitad que raro, que no haya un... anda, mira que no haya una barrera ouch casi vale, 7 me falta la moneda que estaba ahí en el barco me cago en todo de tu especie, que lo sepas solo para que lo sepas con las alas... si haces el trato normal, planeas y mantienes... sí, sí, lo he estado haciendo caigo más lento fíjate en las alas cómo se mueven si mantienes pulsado el botón o sea, es Mario 64 funciona como el Mario 64 si lo mantienes pulsado como la gorra del mapache también en el Mario 3 cae más lento ligeramente, más lento ¡eh, qué! apunta muy bajo, uy a ver una cosa, tú te crees muy gracioso no corras ¿cómo te detesto? no te lo puedes tú de creer me cuesta frenar así que no te puedo coger porque si no freno no te cojo párate un segundo y yo también tú sí que vas por la borda vale, tenía que hacer eso por motivos anda, mira, explotan ahora cojamos eso, pero... es un poco sospechoso que os apostáis a que aquí va a haber viento si es que... cuando nos conocemos cien monedas también no, ni de Blast no, no, no en estos niveles no hay cien monedas estos niveles son secretos los que hay y... me parece un poco sospechoso, ¿no? las estas del barco pero creo que no hay nada vamos a coger la cosa de coger a toda máquina, ¿no? a lo mejor calculando un poco las distancias se hace mejor no, derrape para arriba que te gusta mucho, vale ¿qué haces? cógelo y ya por favor vale, pues ahora sí que tenemos un número par de estrellas secretas lo cual... y además está el contador en 90 siempre parece como que... buena señal ahora es cuando se supone que deberíamos poder hacer esta movida probémoslo ah... y no hay alguna... ¿sabes qué? aquí hemos desbloqueado la gorra de volar deberíamos estar contentos por ello pero preferiría ahora mismo una gorra metálica para que cuando vengan las abejas a picarme exploten desgracias voy a meter las abejas ahí... reventéis o un matamoscas así grande lo prefiero casi a poder volar lo cual nos quiere decir que tenemos que ir al mundo de la música otra vez ¿por qué no puedo aterrizar ahí? a conseguir la estrella que falta ya que estamos porque estoy aquí eh... podría haber intentado hacer eso antes no te quedes... para... bueno las cien monedas en este nivel si lo tenemos que hacer claro pero cuando tengamos que hacer las monedas rojas que esa va a ser probablemente la más complicada lo acepto haz... haz... lo que quieras y lo que quieras no va a ser un triple salto jamás en tu vida ¡ay cámara! jaja ¿por qué? ¿por qué tanto odio? ¿lo veis? había bloques... ah mierda que estos caen había bloques de estos no lo había soñado os lo dije si hago una culetada encima de los bloques se romperán y podré coger la gorra de volar porque... podría ser tentador ¡ah! estos bloques no están de adorno apuesto a que esto es de mentira y lo atraviesas también este suelo pero ojalá pudiéramos volar no hay técnicamente dos monedas rojas en el nivel es que técnicamente el nivel de la gorra es un nivel aparte lo que pasa es que está dentro de este nivel igual que corría con la gorra de metal en el juego normal oye... ¿cómo se llama la estrella? ¡ah! vale... esta es fácil la... la nube congelada es lo que hemos visto antes del cañón corre, que es lo peor que puede pasar según lo digo una abeja mientras las abejas son lo peor tendría que haber cogido esa moneda roja para la vida quién sabe bueno, calculemos no se me ha dado bien calcular un cañón en este juego jamás a esta altura porque sí si sobrevivo me vale he sobrevivido me vale supongo que obviamente... bueno, una pregunta que siempre es bueno hacerse las patadas nunca nos fallan excepto cuando nos fallan como ahí así que hagamos lo normal pero no, puede haber sido mucho peor oye, desde aquí tenemos un ligeramente acceso razonablemente fácil a esa vida y probablemente a la gorra a esa vida podemos llegar de sobra a lo mejor podríamos coger esta ruta para ir a la parte de arriba de los swamps es más fácil vale se va a alargar el tesoro del swamp gigante eso tiene que ser la estrella que está a tomar por saco porque la única que queda es monedas rojas anda puedo coger la moneda roja encima de ese swamp gigante pero es que puedo subirme a eso encima del otro swamp ya sé cómo llegar hasta ahí dicho eso vale quiero hacer un experimento que podría funcionar lo de mi teoría de a ver si puedo coger la gorra de volar cuando no quieren que coja esa gorra de volar es que la gorra de volar aquí podría estar muy cheta mira cómo es el nivel así que volvamos aquí a cámara a cámara es que desaparecía él salta 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 casi ah no sé dónde estoy hola goomba dame cinco monedas bueno ya está frescos como una rosa buena vale vale no estoy encima de ningún barranco verdad vale teoría por ahora parece por ahora parece bastante plausible que no pero un intento más las porras que es porque estoy haciendo el segundo salto tan corto ahora me falta el fuste vale me he chocado con el con el de arriba así que si me voy a lo más arriba del todo siempre que no haya un barranco ahora mismo debajo mío deberíamos estar a salvo ajá ajá y sabes que se puede hacer bastante cheto cuando tienes una gorra de volar irte a un cañón esto va a ser bueno cuando cojamos las monedas rojas sin lugar a dudas sin lugar a dudas pero bueno también va a servir para esta oye ala me he ido hacia la izquierda del mapa me he ido hacia el límite del mapa no sé cuánta fuste le puede quedar a esta gorra así que aprovéchate vale esta plataforma no es al final realmente lo único que voy a poder conseguir es llegar hasta la altura que hubiera podido llegar si hubiera con plataforma normal pero bueno sabes que esto es un experimento para después ufff como calculo este ángulo menos mal que eso no era sólido pero mira he podido usar un poquito de chetos con el poder usar un poquito de chetos me doy con un canto en los dientes por ahora pero para esas monedas rojas no me va a dar ningún tipo de vergüenza usarlo sobre todo para 100 monedas además que las monedas rojas pone que están en el aire bueno todo está en el aire el nivel está en el aire a ver lo primero es lo primero monedas cómeme perro con que coja las monedas estoy más que de acuerdo con este intercambio sangre por dinero ahora ahora date media vuelta un momento por favor necesito que pasar por tu lado es un poco cansino gracias más monedas pero debería ir cogiendo las rojas lo más rápido posible mmm tentador uy barranquil oye un momento un momento un momento un momento y ese uno que apareció ahí arriba cuando me metí en uno de esos huecos pensaba que era un secreto de esos de encuentra 5 secretos y te damos la estrella es una moneda roja que está simplemente metida dentro de la nube menos mal vale porque hubiera tenido 7 monedas rojas y no hubiera sabido dónde iba a estar la última me acabo de acordar así completamente porque sí casi espero no tener que bajar ahí abajo a ese sitio con las monedas a ver aquí tendremos que darnos cierta prisa ya 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 podría haber sido peor pero también es mala suerte vale ahí hay una moneda roja oye un momento abejas no a las abejas ese salto ha sido completamente innecesario la plataforma sigue estando ahí tenía miedo que a lo mejor en esta estrella no apareciera la plataforma me dan monedas eso es bueno no voy a dejarme a coger esa gira bien gracias a ver ahora es cuando creo que ahora es cuando vamos a usar chetos el único problema es que hay una abeja en mi camino tengo demasiadas monedas para esto tenía que haber empezado por esto tal vez estas monedas de aquí del principio están cerca no me juego nada para cogerlas y sin embargo ahora tengo casi la mitad de las monedas necesarias y es cuando me voy a poner a hacer aquí el tonto no no sé si ponerme alante o atrás para hacer esta cosa vale 69 monedas nice pero aún así cuidado cámara no me falles cámara oye los goombas que había aquí se han caído todos lástima eran cinco monedas cada uno y hay por lo menos dos que hayamos visto mide mide un momento los saltos un poquito mejor madre mía estas cosas si te parecían difíciles en su época tiktok clock a lo mejor en el mario 64 original o rainbow rainbow ride esto es precarísimo todo y porque voy a usar chetos y por chetos quiero decir la gorra de volar es una mecánica del juego no son chetos no haber puesto estos bloques eso por listo haber puesto de invisibilidad si quieres y que encima si los coges te atravieses la la plataforma y mueras vale sin pensarlo siquiera vamos aquí que es donde tenemos que venir me vendría el evento en cinco monedas pero no puedo desaprovechar el tiempo vamos para allá esta moneda roja no me importaría cogerla porque no me fío yo de la calva de estos enemigos sabes estoy en el borde del mapa se puede liar pardísima mucho donde hay más monedas rojas ahí abajo abajo significa espérate esta esta de aquí bien cinco no sé cuánto tiempo me queda pero vayamos a algún sitio seguro había olvidado esta moneda roja de aquí así que esta será mi zona de aterrizaje seis más monedas es igual a bueno si consigo las cien monedas ahora mismo me de con un canto en los dientes hay otra moneda roja ahí entendido me faltan dos cierto dos vale necesito matar estas abejas por favor ven hacia mí pensaba que se me había gastado casi muero y mira cuántas monedas había que poder cogido aquí sé que hay un bloque de estos saltarines pero son arriesgados no sé qué ha pasado con la abeja mía por ahí está revoloteando jaja te pillé esta vez bien por aquí no pienso ir volvamos para abajo qué haría el zorro técnicamente podríamos ir a por la gorra otra vez pero solamente me faltan dos monedas una está por ahí abajo que luego no sé cómo puedo volver a subir una vez que llegue ahí abajo por cierto y la otra está aquí pero hay que hacer un poquito de plataformeo hijo de la gran que ha sido ese habéis visto lo que es la cantidad de tiempo que se ha deslizado no cojones no me quieras matar ahora porfa vamos me ha pillado completamente con el puerto orcillo necesito unos segundos para pararme a recuperar el aliento suicida asqueroso por qué te... por qué te tuerces por qué... por qué... por qué coño te has torcido la madre que me he hecho vale lo primero subida por la gorra dura más tiempo del que parece puedo... puedo hacerlo con más o menos calma incluso debería ir a por ella dos veces no hay mucho riesgo de morir una vez que mate a esta abeja sobre todo no 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 vale esta es la buena esta es definitivamente la buena seguramente puede hacerme todas las monedas rojas incluso volando dura mucho más de lo que me pienso que va a durar casi caigo al agujero hey vosotros darme vuestras monedas antes de suicidar os porfa me vendrían bien fallé bueno ves que ángulos son esos ve recto madre de dios no augura buenas cosas para el futuro este plataformeo por dios venga espérate un segundito más y ya está no seas tan ansias cámara eso es sin prisa pero sin pausa si al final míralo otra vez estoy dando yo al mando ahí ligeramente torcido y entonces ya se le va por la tangente se pone a mirar a cuenca cuando tiene que estar saltando a toledo a veces hacemos las cosas y no sabemos por qué hacemos las cosas si lo has hecho antes bien haz el triple salto a la siguiente plataforma hombre a la siguiente plataforma así vale vale mira no sabía que podía hacer la culetada ahí dos veces y ahora chetos dios que ganas coge la moneda que es a lo que hemos venido a buscar pero sobre todo hemos venido a buscar el cañón no nos engañemos si hubiera cogido esa moneda azul y no me hubiera caído en el tren hubiera tenido ya las monedas a ver moneda roja ligeramente complicada por aquí casi aterrizo lo cual me lo hubiera liado segunda moneda roja por aquí tercera moneda roja esquivando los pilares no segunda vuelta este ángulo es peor vale y ahora esta de aquí en el borde es donde voy a terminar mi jugada ahora dicho eso no aún me queda gorra así que sal sácame de aquí por favor no quiero saber nada tampoco quiero saber nada de esa abeja así que hasta luego vale estoy en casa me faltan dos monedas rojas una es esta la otra es esa de ahí estas son monedas fáciles mario por favor sabía yo que estaba a punto de agarrarse acabarse la gorra ahora consigamos monedas azules pero dios la tentación de coger las monedas rojas y ya está está ahí presente oye llegas a pegarme casi que susto el perro necesito moneditas todas las que tengas para mí ante la duda siempre podríamos volver a hacer lo mismo de antes ir a coger la gorra pero es que dios el pavor está presente en todo momento no sé a qué altura te vas a quedar perro y me inquieta mucho hay varias monedas que me deja que al principio también hay a la izquierda en la flor pero bueno aquí tenemos 15 monedas si las consigo coger todas que no te has dicho sea esa abeja vale no y no ves que sigues estando en la cuerda floja al fin y al cabo vale 83 noventa obviamente tenemos un combate de cinco monedas más cinco monedas solamente tenemos que hacer este pequeño plataforma que es lo peor que puede pasar la abeja lo peor que puede pasar es la abeja pero esta vez he estado pendiente no me he olvidado de ti aparte la octava tengo que acertar este ataque menos mal wow creo que me ha costado más que el nivel anterior y el nivel anterior no es que fuera fácil precisamente no sé y hay más espacio para hacer el plataformeo pero no lo sé no lo sé a ver percepción de profundidad como funciona lleguemos sobradamente a la flor no quiero problemas no no la abeja la hemos matado por suerte uff ok y para terminar la velada y simplemente alargar esto más porque si estoy casi seguro de que el nivel de lava va a ser más fácil que los otros dos que hemos tenido que hacer en este bloque de mundos pero bueno nos faltó terminar el nivel musical pudiendo volar volar te digo aunque solamente por ello pongamos a mario otra vez eh se terminó tu momento ahora espera tengo que hacer esto con el ratón o no hay huevos devolver hacia atrás mario normal por favor ya está hemos vuelto se acabó el pep entra por favor se acabó el pepino esto lo empezamos con mario que terminarlo con mario el nivel eh supuestamente ah supuestamente el nombre de la serie es tocar la guitarra pero bueno realmente es bajar aquí abajo y coger la cosa de volar no 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 déjate caer no te agarras cuando quiero que te agarras a los sitios y ahora estás aquí moneando de todas formas no sé si voy a tener la altura suficiente plano inclinado quiere decir no hacer triple salto eh no te no te si tengo la altura suficiente sí sí que tengo sí que tengo la altura suficiente va que arriesgarse uno dos tres vale he recibido mi respuesta porque me choco contra la guitarra era un doble salto no un triple pero bueno se puede llegar eh eh me falta un poquito así vale hecho ya está no hay pruebas el mundo ha sido superado y el anterior definitivamente de forma completamente legal no me podéis desbloquear la gorra de volar y querer que no la use por favor bueno ahora sí ya está hecho ah no 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 digo definitivamente hemos terminado el tercer bloque no hemos terminado el tercer bloque nos falta el nivel del fuego nos falta este nivel pero luego volamos a las estrellas que ciertamente es intrigante será una estrella secreta es que he visto de refiloncio no es una vida vale he visto de refilón la caja esa justo cuando estaba subiendo las escaleras estas no habrá nada más escondido en ángulos de cámara ligeramente fuera de mi vista eh como les gusta a dios esconderme las cosicas pero bueno sí el próximo día el nivel del fuego y luego ya volve y volar para arriba este pero digo puedo meter un bloque de mario así antes de isa torni hoy cada vez se está haciendo más largos necesita mario su propio bloque de live stream es reservado para él sin nada más después casi eh se puede empujar la estantería lo dudo mucho eso sería una mecánica así muy turbia nueva no pero es sospechosa pero porque hay aquí como huecos del tamaño de mario pero no parece que pueda subirme a ella pero sí cada vez se está haciendo más largo los bloques de niveles pero ahora podemos volar que es lo peor que puede pasar seguro que a partir de ahora son todos fáciles se acabó nos vemos ahora después y el viernes puede con más mario y eso venga hasta luego adiós y 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